Estamos en las instalaciones de la empresa Siempre.net MQQ. Somos una empresa constituida por 12 personas, actualmente 12 empleados. Estamos muy contentos de que aquí en nuestro municipio nazca un proyecto tan importante como lo es Sinaí Siempre.net. De hecho, las instituciones de nuestro municipio, digamos, existía esa necesidad de implementar una plataforma en línea porque ya era exigencia del ministerio que debían sistematizar, automatizar la información, entrar en ese a través del directriz del ministerio, debían hacerlo. Y qué bueno que hayan encontrado la solución dentro del mismo municipio. Aquí se les proveyó, digamos, ese servicio, no tuvieron que ir a buscarlo fuera. Entonces, este ámbito realmente es un orgullo. La empresa Sistema Informático Empresarial es Siempre.net que es una empresa localizada en el municipio de Cuclí. Y que se dedica en esencia al diseño y desarrollo, así como a la comercialización de sistemas de información para la empresa en general, pero específicamente enfocado a la institución educativa. De hecho, nuestro producto principal como empresa es una plataforma en línea a la que llamamos Sinaí o Sistema de Información Académica Institucional que se distribuye actualmente a nivel de todo el país en más de 250 instituciones. Hemos logrado poner el producto que lleva marca Neko Griselti. Me siento contenta realmente. Algunas personas no lo conocen de la empresa que es Siempre.net a nivel nacional. Y al ser parte de la empresa es para mí realmente importante. Pero mucho más importante saber que con mi trabajo le estoy dando también la oportunidad a otras personas de que también tengan un empleo. La empresa hasta ahora ha contribuido mucho a muchas familias en la sostenibilidad de sus familias a través de lo que hemos hecho. Yo creo que es la mayor satisfacción saber que se está contribuyendo desde el empleo, desde lo que tú haces, desde la actividad que realizas, contribuir a otras personas. Eso es bastante satisfactorio. La idea es seguir ampliando nuestro portafolio de productos y así seguir satisfaciendo a las personas o a las empresas de Neko Griselti y empresas sobre todo a nivel nacional. Adiós. 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 Adiós.